Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy vamos a probar la nueva demo de Forza Motores X7 que acaba de salir recientemente y que tenéis disponible en el bazar de Xbox One. Recordaros que este juego sale próximamente y que en su momento, cuando se lance Xbox One X, también conocida como Xbox Scorpio, la cual por cierto tengo reservada y tendréis unboxing en el canal, cuando se lance, el juego recibirá un parche que aprovechará al máximo las características de la nueva consola de Microsoft y nos permitirá jugarlo a 4K, con HDR, a 60 FPS totalmente estables y con un montón de cosas que ya veréis en su momento cuando os grave vídeos para mostraros las virtudes de la nueva consola de Microsoft. Antes de comenzar, comentaros que he probado la demo previamente antes de grabar este vídeo, tiene 3 pruebas, las 3 las vamos a jugar en este vídeo para que veáis los 3 estilos de conducción y he hecho, es decir, he probado cada una de estas pruebas una vez. No esperéis un gran gameplay por mi parte, soy un paquete, estoy muy desentrenado, por lo tanto, no esperéis grandes proezas de mi parte. Vamos a empezar con la primera prueba, en este caso manejaremos el Porsche, este pedazo de Porsche y poco más, vamos a empezar, vais a ver las distintas opciones que tenemos disponibles a continuación. Previamente, tras ver unas cuantas imágenes del coche, todas preciosas, increíbles, el juego se ve de lujo, imaginaros, en 4K tiene que ser ya una hecatombe, vamos, una catarsis. Podemos elegir distintos avatares para nuestro personaje, obviamente aquí tenemos unos poquitos, pero podremos ir desbloqueando en la versión final del juego distintos también. Imagino incluso que habrá algunos realmente especiales que requerirán mucho esfuerzo para desbloquearlos. Pero bueno, en este caso vamos a elegir el poli este de motocicleta, que creo que es gracioso. Y bueno, y ahora vamos a ver las ayudas. Vamos a jugar en dificultad media, de hecho, como viene el juego ya predefinido. Podemos elegir difícil, profesional, veterano, vamos, o la podemos personalizar como queramos. En este caso yo voy a elegir media y no vamos a tocar absolutamente nada de la misma. También podríamos cambiar, si lo deseamos, la dificultad del divatar. El divatar, si no lo sabéis, es una especie de sistema que adapta la jugabilidad, adopta o, digamos, escanea la jugabilidad de algunas personas que juegan al juego, sobre todo también si tenemos muchos amigos en nuestra lista de amigos que juegan al juego, digamos que representa la habilidad de nuestros amigos. De hecho, estamos jugando y podemos ver a gente que tenemos agregada, incluso a gente a la que seguís, y por ejemplo me seguís a mí y no os tengo agregados realmente como amigos, pues también os puedo aparecer en vuestro juego. Y es muy interesante, porque yo incluso tengo agregados a muchos youtubers y me encuentro con ellos jugando y es un puntazo. Pero bueno, vamos a comenzar. Os recuerdo que tenéis este vídeo disponible a 1080p y 60fps por si queréis ver el juego en todo su esplendor. De acuerdo, y ahora sí que sí, vamos a iniciar y a ver qué nos ofrece. Estoy probando el juego por primera vez con cascos, a ver qué tal es el sonido. Tiene pinta de ser realmente brutal. Ahí vamos. Tenemos varias vistas a nuestra disposición. La interior tiene dos, la del morro. Estoy cambiando la vista y no estoy muy centrado en conducir, me vais a disculpar. Y bueno, vamos a dejar esta de momento. Yo sinceramente prefiero conducir con la del volante, es más cómoda para entrar mejor en las curvas. Y no sé qué tal haré esto comentando, porque yo comentando soy malísimo. O sea, soy... Los juegos de conducción siempre os lo he dicho y los shooters, sobre todo si juegas online los shooters y los juegos de conducción, me cuesta muchísimo concentrarme. Así que en algunos momentos, si no hablo mucho, me vais a disculpar, porque voy a intentar concentrarme un poquito. Estamos en el circuito de Dubai. Lo habréis visto por ahí en los cartelitos. Siempre que nos pase un error de estos, siempre tenemos la opción de rebobinar la acción. Me ha venido bien para que pueda mostraros esta función, que ya tienen los Forza desde hace bastantes entregas. Y que en algunos casos quizás puede quitar un poco la gracia, ¿no? Porque según el tipo de carrera que estés haciendo, si es una carrera a tres vueltas como esta, no importa, porque siempre puedes reiniciar si no está la opción. Pero claro, en las carreras de resistencia, esas típicas de dos, tres horas, de cuatro horas, incluso había algunas, bueno, en Forza no sé si había de 24 horas, pero en Gran Turismo, si no recuerdo mal, sí que había en estas carreras de 24 horas, pues le quitas un poco la gracia, ¿no? Porque imagínate, una carrera perfecta y cuando quedan, no sé, una carrera de cinco horas de resistencia y te quedan diez minutos para acabar, vas primero, te la pegas, te adelantan todos, rebobinas y ya está, ¿no? Bueno, le quitas un poquito la gracia. Pero bueno, como los juegos se han casualizado muchísimo en los últimos años, pues es lo que hay, es adaptarse o morir. Y ahora sí que sí, chicos, me voy a intentar concentrar un poco más, un poquito más, porque estoy haciéndolo fatal. Deciros, de hecho, que la conducción de este coche a mí no me acaba de gustar. La que más me ha gustado ha sido la del GTR, que será la última que veremos, porque es una delicia. El coche va súper suave, entra fenomenal en las curvas y aquí tenemos que tener una delicadeza con el acelerador, con el freno, con el volante bastante grande. También hay que comentar que estoy jugando con mando, que esto también cambia muchísimo las cosas. Si jugara con volante sería otra cosa. De hecho, no tengo volante actualmente, pero ya llevo unas cuantas semanas mirándome varios volantes que me quiero pillar. Pero son un poquito carillos y yo soy, como buen catalán, soy un poco tacaño y es que me cuesta bastante gastarme la pasta en un volante. Y bueno, pues 200, 250 euros más o menos, me estoy mirando algunos. Estoy pensando en el Logitech 920, que la gente dice que el pedal del freno es muy duro y yo, por eso, es lo que me ha hecho de momento no pillarlo. Y yo digo, bueno, a ver, en los coches de verdad el pedal del freno es duro también, ¿no? Pero bueno, si es como un coche real, a mí me viene bien, porque estoy acostumbrado a conducir desde los 19 años. Pero no sé, la gente habla del pedal, que es duro, 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 ahí que vamos, parece que sea una piedra. Y lo siento, es lo que tiene. Estoy hablando y es que no me estoy concentrado. Lo siento, chicos. Ahora en la próxima vuelta, la última, voy a intentar hablar lo menos posible. Y así también podéis disfrutar un poquito del sonido del motor del coche. Es activo de la música porque no me queda bien. Madre mía, el rebufo, como se nota, coleguita. O no sé si es que el coche tiene velocidad punta, pero... ¡Madre mía! Oye, ¿qué tal si cambiamos un poquito el...? Me vais a dejar correr un poquito en esta cámara, que sé que a algunos no os gusta la cámara interior. Parece que os da, no sé, que os refriáis al verla o algo, pero es que se juega muchísimo mejor, ¿eh? Sinceramente. Recordemos que tiene dos interiores, esta es la principal, y luego tiene otra más cerca del salpicadero, en la que apenas se ve el volante. Que es ideal, creo yo, para jugar con volante. Con un volante real. Y... ¡Uy! Hay que frenar muchísimo. Yo de verdad, es algo que nunca me acabo de gustar de los Forza. Que no sé, hay que frenar muchísimo las curvas para entrar bien. Se supone que es un simulador, y a mí realmente no me parece real esto. Porque... Es que también a veces pasa más velocidad de la que parece, ¿no? En la cámara. A lo mejor ahora mismo vamos aquí a 80 km por hora, y eso es muchísimo para una curva, pero para un coche de estos, yo creo que quizás debería entrar sin tantos problemas. Visualmente, el juego es una auténtica pasada, y esto aquí apenas habéis visto nada. En la parte final del vídeo, en la tercera prueba del GT-R en Nuburgreen, vais a alucinar en colores. O sea, y esto, estamos viéndolo a 1080. En 4K con HDR, tiene que ser una barbaridad. Voy a rebobinar, porque aquí me he flipado con la... Es que siempre intentas apurar en las curvas un poquito más de lo que tienes que apurar, y claro, y eso es lo que te hace al final pegártela. Y encima, si no conoces el circuito, porque este es un circuito nuevo, por ejemplo, en el caso de Nuburgreen, que veremos al final, pues conozco el circuito porque lo he jugado una y mil veces en un montón de juegos, tanto en los Forza, como en los Project Botan, en Project Cars, en juegos de Fórmula 1... Bueno, llevo años jugándolo, y claro, pues este circuito lo conozco mejor. Y además, pues teniendo en cuenta que llevas el GT-R, que es un coche de competición que va, vamos, va de fábula, pues claro, esto es ir probando, realmente, porque antes he hecho una carrera, y al principio he dicho, no voy a grabar vídeo porque, vamos, he hecho fatal. Pero a la que te concentras un poquito... Pues, claro, y vas conociendo mejor el circuito, los puntos de frenada... Pues ya lo vas haciendo mejor, ¿no? Vamos a ver si es que hay curvas aquí, cambios de rasante sin apenas visibilidad. Otra cosa... Perdonadme, otra cosa que se nota mucho es el cambio de rasante, el cambio de... ¿Cómo decirlo? El asfalto, el tipo de asfalto, cuando hay zonas que hay más tierra, se nota la adherencia, ¿veis aquí? Es que, guau, se nota un montón, me gusta muchísimo eso. Y de hecho, cuando he probado el juego por primera vez antes, me he salido por aquí, por la zona de la derecha, me he salido por fuera, por tierra, y el coche, la suspensión, se notaba un montón, cómo iba pillando todos los baches, y eso es otra cosa que me gusta muchísimo, que se note realmente la suspensión. De hecho, ahora hemos entrado ahí en el túnel, no sé si lo habréis notado, había como una rejilla en el suelo, y la sensación de pasar sobre la rejilla se ha transmitido perfectamente al mando. ¿Sabéis? Es que ha sido una sensación muy buena. Si habéis probado la demo, sabréis a lo que me refiero. Bueno, segundo, para estar hablando como una gallina cacareando todo el rato y no callarme, oye, creo que no está mal. Así que ahora vamos a pasar directamente a la segunda prueba, ¿vale? Porque hay aquí ahora unas pantallas que te ponen la típica publicidad, si quieres comprarle un juego y todo el rollo este. Así que nos vemos ahora en un momentito, en el inicio de la siguiente prueba. Y bueno, chicos, vamos a la segunda prueba. En este caso vamos a manejar un pedacho de camión, que es un armatoste inmenso. Cuesta bastante manejarlo, pero bueno, vais a comprobarlo con vuestros propios ojos. Vamos a ver esta pequeña introducción. La verdad es que el diseño de los vehículos es una auténtica pasada. A ver, no sé qué piloto elegir. Vamos a elegir este mismo, venga, que me cae bien. Y lo dicho, ayudas, vamos a ponerlo en dificultad normal también, dificultad media, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora está cargando. Como veis, tenemos que esperar unos segunditos y ya iniciamos en cuanto haya cargado la partida. Vamos allá. Vamos allá. Ya veréis, vaya pedacho de camión. Esto de verdad es que no hay visibilidad casi ninguna. Tenemos que poner, bueno, o vista interior, porque ya veréis. Mira, me voy a... Perdonadme, que me he equivocado de botón. Si ponemos la vista de fuera del camión, no hay visibilidad prácticamente. A ver, señor, ¿a qué juegan ustedes? ¿Están bloqueando el paso a propósito o qué? Lo dicho, si nos ponemos la vista interior, va a ser mejor para todos. ¿Tenéis que tener un cuidado conduciendo? Tenemos ahí la camarita que vemos la parte de atrás, porque obviamente aquí sería imposible un... ¡Ey, yey, yey, yey! Me han bloqueado el paso por atrás y la dirección y ha sido imposible. ¡Macho, me siento como Fernando Alonso en la carrera esta de Singapur! Vamos a ir con más cuidadito. En estas carreras siempre hay contacto. Es imposible que no haya contacto entre los vehículos, ¿vale? Porque son muy grandes y el circuito tampoco es que sea muy ancho, en este caso. Pero bueno, que está permitido el contacto si es ligero. Otra cosa es que vayas a 200, no a 200, vayas a 180 en una recta y frenes con el que tienes delante. Eso no estaría permitido, obviamente. Serías descalificado, en el juego no, pero digo, en la competición real. Voy a ir cambiando la cámara para que veáis poquito a poco. Es que cuesta un montón, tío, meterse. Es que es increíble. ¿Qué os voy a contar si lo estáis viendo? Y me pica la nariz, más momento para que me pique la puntita en la nariz. Vamos a ver. Bueno, aquí con esta se ve mucho mejor, ¿eh? Todo hay que decirlo. Luego pondremos, si consigo, bueno, primero lo voy a poner porque esto está más difícil que no te dejan pasar. Siendo limpio no voy a ponerme primero. Si soy un poquito guarrete, sucio, cochinillo, a lo mejor consigo ponerme primero, pero... Ya veréis el cambio en la última prueba con el GTR en Nuddle Green, lo bien que va, ¿eh? Va muy bien. De hecho pareceré otra persona seguramente jugando. Uy, casi me he tocado con el atrás otra vez. Frena, 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 madre mía, Willy, compañero, que no frena nada. Imaginaros esto jugando online. 24 personas aquí. Esto es un caos, o sea, jugando y además la gente con lo sucia, la mayoría de gente es muy sucia. Ya os digo que en una carrera online con 24 personas, si hay 3 o 4 que sean caballerosos conduciendo, ya vas a tener suerte. Otra cosa chula es los diseños que nos vamos a poder hacer, bueno, nosotros o vamos a poder comprar. En este juego hay un editor de vinilos, que es la leche, desde la segunda entrega. Bueno, en la primera estaba, pero en la primera estaba muy limitado. Pero a partir de la segunda ya empezaron a poner las cosas mucho más chulas a la hora de personalizar los vinilos. Ya hay unos auténticos cracks, diseñadores, que hacen unos diseños ultra guapos. Y en estos camiones que tienen tanta carrocería, se pueden hacer cosas realmente chulas. Bueno, para que veáis un poquito, es que no puedo poner ni la parte frontal del camión. Ya, ya como os he comentado, esta es la mejor vista para conducir con los camiones. Si pillamos rebufo, si pillamos rebufo, pues podemos adelantar con más facilidad. Yo recomiendo frenar siempre un poquito antes de lo que nos marca la trazada óptima. Y la trazada óptima recomiendo usarla progresivamente. Ahora está completa. El trazado óptimo son las líneas estas que hay en el suelo que nos indican por dónde tenemos que circular. Pero cuando comenzáis en un circuito nuevo, recomiendo activarla siempre bastante. De hecho, yo lo que recomiendo es contrarreloj y ponerte a dar vueltas en el circuito. De esta manera vas a conocer el circuito como la palma de tu mano. Y lo he dicho, primero trazado óptimo completo. Después vais poniendo que sea solo en las frenadas y después desactiváis. De esta forma, conoceréis muy bien el circuito. Esto lo digo para la gente que empieza en los juegos de conducción. Obviamente. Que a lo mejor hay aquí gente que me da 50 patas en el trasero. Y va a decir otra cosa. Conduciendo. Seguramente muchos seréis infinitamente mejores que yo jugando. Pero es que yo tampoco pongo práctico mucho por mi parte. De hecho, el último juego que jugué de Forza fue el 6. Que tampoco lo tengo. Lo compré de lanzamiento. Hice algún vídeo. Pero jugué muy, muy poquito. Pensé siempre, voy a comprarme un volante y así lo jugaré mucho. Pero claro, lo vas dejando en el volante. Y ahora me he puesto serio con el tema del volante. Y es que quiero comprarme un volante. Pero los que me gustan son muy caros. Los que me gustan. Hay uno nuevo que será el 22 de septiembre. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Posiblemente más o menos en esa fecha. Hay uno nuevo de True Master, creo que es. Que vale 700 euros. Que es una réplica de un volante Sparco. En escala 1-1 creo que es. Es una preciosidad. Preciosidad. Preciosidad, perdón. Y es una pasada. Pero claro, ¿quién se ha gastado 700 euros en un volante? Yo sinceramente no. No me puedo gastar 700 en un volante. Y al mes siguiente, 500 en la Xbox One X. Versión de Sprite Scorpio. No, gracias. La tontería de aquí hablando con la chacha no me he puesto primero. Y casi no me doy ni cuenta. Ya decía yo que llevaba un rato por aquí primero. Y digo... Quiero entrar en la curva. Lo he dicho. Conducir así es un poco chungo, ¿sabéis chicos? Y así tampoco. Sobre todo si hay mucho camino por el medio es muy difícil. La vista recomendada es esta, esta o esta. Y bueno, carrera primero. ¿Antes he quedado primero en la otra o he quedado segundo? Creo que he quedado segundo. Si no recuerdo mal. Ya lo veré después cuando hay intervídeo porque aquí con la chachara uno a veces se le pasan las cosas. Lo mismo chicos. Nos vemos ahora en un segundo probando la última prueba que para mí es la más espectacular. No os la podéis perder. Vamos allá. Y bueno chicos, aquí estamos en la tercera y última prueba que sin duda va a ser la más espectacular. Va a hacer que se os caiga la baba. Así que preparad un mantel o algo. Unas servilletas para poneros bajo la boca porque vais a babear quizás si sois como yo. Vamos allá. Bueno, ya estamos listos. Tarda un poquito en cargar pero al menos carga desde el menú. Así puedes ir viendo distintas opciones y configurando. La carrera son dos vueltas. La vamos a empezar en seco y según vamos a ir avanzando en la carrera va a empezar la lluvia. Para que veamos un poquito cómo funciona el tema de la climatología dinámica de la que goza el juego que es una auténtica pasada. Atención chicos, poquito a poquito. Ahí se va a ir viviendo. Bueno, esto de verdad, esta curva, el sacacortes este es tremendamente chungo. Fijaos en el cielo, es que es una auténtica pasada. La atmósfera, cómo se nota que va esa niebilita que hay antes de llover. Figura, ten cuidado. Mirad, mirad la niebla de la que os hablo. Ese va por pillo. Y ahora poquito a poquito vais a ver cómo empieza a gotear. Y el sonido también es espectacular de los motores. Está realmente conseguido. Y el coche este es una delicia en cuanto al control y en lo visual también. Se maneja tan bien, pero se nota ya que son clases de carreras y es que se adaptan... Perdón. Se pegan muy bien al suelo, digamos, los coches, ¿vale? Fijaos en los charcos que se van formando en el suelo, poquito a poquito. Es que es una rotada. Cada vez llueve más. El cielo está más oscuro. No sé por qué no llevo las luces encendidas de delante. No sé si se ha fundido por mi conducción... ¿Es trópica o qué? Hay que calcular muy bien las distancias porque quieras que no, como te frenen un poquito los bien delante, te los comes, pero con mucha facilidad, ¿eh? Por cierto... Cámara interior para que veáis el agua en el salpicadero. Es una auténtica pasada. Y de hecho, ¿veis el oído como cambia? ¿Veis como se ilumina el suelo cuando hay el rayo? Es increíble. Es una auténtica pasada. Y les digo, esto está a 1080. Esto en 4K con HDR. Yo de verdad, es que... Cuando tenga la consola, ya veréis, intentaré traeros un vídeo en 4K con HDR. Que no sé si podrá ser comentado porque para editar y renderizar eso trataría muchísimo. Pero, por lo menos, si no os he comentado, creo que incluso mejor para vosotros. Porque así disfrutaréis más del vídeo en este caso. Y del sonido. Pero que sí, que cuando salga la Xbox One X, la... ¡Roy de Scorpio! Voy a tener una sección en el canal en el que veréis vídeos que no serán muy largos. Serán cortitos, quizás de 10 minutos o por ahí. O poco más. Pero serán a 4K con HDR, 60 FPS y... Sin comentar. ¿Vale? Porque lo que haré será grabarlos con la aplicación que tiene la propia consola. Que tiene capturadora incluida, ¿no? Y luego los pasaré del disco duro al ordenador y los subiré directamente. No podré añadir comentarios seguramente. Si puedo, lo intentaré. Pero en un principio no creo que me dejen. Fijaros en las gotas de Yuya del vehículo que tenemos enfrente. Los charcos. Cómo se moja en la carcería. Es que... Es que estoy flipando. Qué bien va este coche. Madre mía. Uf. Los primeros... La dirección la nota es muy tosca. Tosca o... Más que tosca, no. Dura. ¿Vale? Pero este es tan suave. Ay, ay, ay. Perdone, perdone, perdone. Perdone que no le quiero pujar. Voy cambiando poniendo todas las cámaras un ratito, ¿vale? Para que veáis. Y ahora, como veis, hace... Uf. Uf. Iba a deciros. Ha dejado de llover, obviamente. El asfalto está mojado. Pero... Veis que los coches... Claro, estos coches a estas velocidades... Se secan en un momento. Como si estuvieran en un túnel de lavado casi, ¿no? Estos de viento. Ahí me va a ser yo un poquito. Cuidadito con los pianos en lluvia. Que si los tocas, puedes correr un gran riesgo. Y bueno, creo que me voy a tener que conformar. Atención a la iluminación. Ahora, en la zona final pedís la iluminación. Cuando se va la lluvia, es una auténtica pasada también. Qué bonito. Estaba comentando... Uf. Lo siento, es que me he pasado totalmente de frenar, pero cuatro pueblos. Es que os estaba comentando algo y se me ha ido totalmente. He intentado recordar y... Y no, no entro. No entro en la curva, tío. ¿Qué me estás contando? Es que es increíble, tío. Estoy frenando a saco y antes del punto de frenada. A ver, tampoco puedo frenar 15 metros antes del punto de... No. Madre mía, no me lo creo. Pero mirad que cuando he grabado la primera vez en esta prueba, me ha ido súper bien, ¿eh? No hay manera, tío. Que no entro, tío. Estoy flipando. Madre mía, chaval. He tenido que frenar ahí, pero... Uf. Dios, cómo será el helicóptero, tío. Por el lado derecho de... Por el lado izquierdo de los cascos. Otra vez. Es que tienes que estar muy concentrado. Este juego no es para estar comentando como yo sin parar. Salvo que seas bueno, no es para estar comentando sin parar. Mirad qué bonito. Es que mirad qué bonito, ¿eh? Es increíble. No me lo creo, tío. Al final justo. Bueno, con la cantidad de veces que he rebobinado, si no quedo primero, vamos mal, ¿eh? Y bueno, chicos, pues eso ha sido todo. Hasta aquí esta demo que está genial, que tenéis disponible si queréis probarla en Xbox One. Y no sé si estará también para Windows 10. Supongo que también estará disponible. Porque ahora es todo muy... ¿Cómo era? ¿Crossplay? No, crossplay no. Eso es juego cruzado. Es... Si tienes la versión de consola, creo que puedes jugar en PC y viceversa. Si lo compras en la Xbox Store. Pero bueno, que sí, que podéis probarla demo si lo deseáis. Yo espero que os haya gustado. Vamos a pasar esto para que veáis las pantallitas que os he dicho antes. Que no iba a poner cada 2x3, porque si no era tontería. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que soy tremendamente malo. Sé que seguramente todos seréis, o casi todos seréis mejores que yo. ¿Qué le vamos a hacer? Chicos, es lo que tiene grabar y comentar al mismo tiempo. Si queréis que suba vídeos del juego cuando salga, tanto en Xbox One... En Xbox One X, mejor dicho. Ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta, vuestro comentario. Suscribiros si no lo estáis. Y preguntas, dudas, sugerencias, como siempre, que no os dé vergüenza. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un auténtico placer leeros y responderos poco más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!